Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias. Qué buen escándalo ese de Pegasus. Me refiero a esa empresa que intervino miles de teléfonos de todo tipo de personas, principalmente políticos, empresarios de alto nivel, sindicalistas y alguno que otro periodista de nuestro país. Se habla de 15 mil los teléfonos intervenidos. Lo extraordinario es que están saliendo a relucir nombres de famosos, muy famosos políticos mexicanos. Sí, de los actuales y también de los de antes, así como familiares, familiares de los mismos. Y claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿quién mandó a hacer ese trabajito? ¿Y quién se quedó con la información? Es de suponer que la empresa Pegasus trabajó en todo el mundo, pues se habla de 50 mil teléfonos afectados o intervenidos en todos lados. Y ahí apunten jeques árabes, políticos de todo el mundo. Pero en México, de esos 50 mil, fueron 15 mil. Por lo mismo, insisto, ¿quiénes son y qué tanto les grabaron? ¿Será que por eso todavía no le han hecho gran cosa a Peña Nieto? ¿O todo será un supuesto para hacerles creer a quienes sostentan el poder que también son frágiles? Eso lo veremos con el tiempo. Así es, en los próximos meses veremos muchas filtraciones y seguramente toda la culpa se la echarán a Pegasus, sean o no sean los culpables. Por lo pronto, ya nos mandaron decir que nos preparemos para muchos escándalos que se dejarán ver en nuestro país. Aunque para ser un tanto práctico, se ve difícil que se puedan dar más escándalos de los que estamos viendo todos los días. Así las cosas. Yo soy Víctor Mendoza Lambert y ustedes, mis invitados de honor. Víctor Mendoza Lambert, el señor de las noticias.